Hola Orlando, platícanos un poco de cuándo fue el momento de tu detención y por qué te acusaron. Me acusaron por una cartera que supuestamente traía mil pesos y dos teléfonos, ahora sí que nunca me lo acreditaron, incluso yo no sabía por qué me habían acusado de tanto dinero, si nada más traían mil pesos. Nada más traían mil pesos y por cuánto te acusaron? 53 mil y dos teléfonos. Estuve un año y medio en el reclusorio Oriente y de ahí pues estuvieron, estuve viendo caso de mi mamá y lo acompañaban a mi madre y que supuestamente iba a dar yo, que tenía que dar, tuve un licenciado de oficio y que tenía yo que dar 25 mil pesos para que yo pudiera salir en tratamiento en libertad, pero pues nunca estuve esperando eso y nunca me llegaba y nunca me sacaron. Tú eres de Oaxaca. Soy del estado de Oaxaca. ¿En qué lengua? Mazateco. Desde siempre. Desde siempre. ¿Cuánto tiempo, desde los cuántos años vienes a vivir aquí y a qué te empezaste a dedicar? Yo me vine a los 12 años y empecé a trabajar de diablero y de ahí pues mi mamá estaba en el estado, yo les mandaba dinero desde allá y la verdad pues ya después, ahora sí que me llevaron mal paso y la verdad no era correcto. No me daban nada, ni papeles así, no me decían nada. Entonces, ¿cómo fue que tú saliste? ¿Cómo fue que llegó la audiencia? Pues fue mi mamá y tengo un hermano que ahora sí que sabe hablar más español que yo y él fue el que se movió con mi madre. Pues ellos, mi madre no sabía hablar mazateco, yo creo por eso lo discriminaban, ¿no? Lo discriminaban porque no sabía ella qué es lo que le decían o qué papeles o algo así. Tengo una semana que salí del oriente. ¿Qué sentiste? No, pues siento bien, me siento feliz que ahora sí estar con mi familia y ahora sí que les agradezco a toda esa persona que le echó la mano a mi madre y pues ahorita ya me siento contento, feliz y es mejor trabajar. ¿Tú crees que siendo una persona indígena tienes menos posibilidades de encontrar un empleo, menos posibilidades de tener otro empleo? Yo creo que sí porque como no le entiendo dos cosas así que hablan, pues no les entiendo, hay palabras que no les entiendo. ¿Vas a la escuela, tienes un nivel de estudio? Hasta la primaria. ¿Por qué dejaste de ir a la escuela? Por lo mismo porque casi que mi padre toma bastante, tomaba bastante y yo los tengo que apoyar a ellos, a mi madre y mis hermanos, para sacarlos adelante. Si de acuerdo a lo que he hablado con distintas instancias, el programa de preliberación también busca apoyarte en cuestión de empleo y todo este tipo de cosas. ¿Tú quieres trabajar, quieres dedicarte a esto porque eres comerciante, quieres seguir dedicándote como comerciante? No, pues quisiera, yo quiero un mejor trabajo, estudiar, ahora sí que estudiar y aprender cosas más, aprender cosas más. Ahora sí como indígena, pues ahora sí no me da pena. ¿Estás orgulloso? Estoy orgulloso. Sí, estoy orgulloso y me siento, ahora sí no tengo que discriminar a mi gente. ¿Se endeudaron? Sí, un préstamo, le prestaron un préstamo y ahorita lo estamos pagando. Lo estamos pagando. ¿A quién le pidieron el préstamo? A Electra. A Electra y pues cada ocho días damos un pago. ¿Cuánto pidieron préstamo? 25 mil pesos, es lo que supuestamente había pedido el licenciado, la que yo estuviera afuera. Cuéntame un poquito ya por último tu vida en la cárcel. Llegaste, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Te dio miedo? No, pues sí me dio miedo porque hay varias personas más grandes que yo, personas más mayores que yo. ¿Viste drogas? ¿Viste golpes? ¿Qué viste adentro? No, pues está feo, yo no, ahora sí que es feo la cárcel, es bonito. Y pues gracias a Dios quiero cambiar. He cambiado, estoy cambiando. Tienes ahora 21 años. 21 años. ¿Cómo ves a Orlando a los 31 años? No, pues ya me vería más cambiado, ¿no? ¿Lo ves con familia, lo ves con un trabajo? ¿Cómo te ves? Ahorita no pienso en familia, ahorita pienso en trabajar y echarle ganas y salir adelante. Si pudieras decirle algo a tu mamá por todo el apoyo que te dio, ¿qué sería? Yo le agradezco a mi madre que ahora sí que me haya sacado de la cárcel y ella fue el que sufrió más. Y estuvo viendo todo mi caso y le agradezco como a las personas que las estuvieron apoyando y le dijeron que sí me iban a sacar y gracias a todos a ellos que estoy afuera ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!